En primer lugar, no hay un lugar único desde el cual pensar la relación medios periodistas-dictadura, digamos, porque no hubo una relación única. Hay una escala que va desde la complicidad, desde la complicidad más marcada, hasta la resistencia. Yo soy Melania Servín, hermana de Santiago Servín. Él fue secuestrado en septiembre de 1976. Soy hermano de Ana María Estebao, que trágicamente fue asesinada en los meses previos al golpe de Estado, el 24 de marzo del 76. Entre los más de 80 periodistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, hay algunas historias, por ejemplo, vinculadas al partido de Quilmes. En realidad él era periodista, pero no trabajaba exactamente como periodista. Él era dueño del director del periódico. Aparte de eso, él era militante. Entonces, cuando lo secuestraron, lo secuestraron por ambas cosas. Pensar que tenía 23 años, 22 años, y hizo un montón de cosas, porque bueno, era periodista, era una estudiante avanzada de humanidades en la carrera de letras en La Plata. Bueno, Santiago Servín tenía 54 años y venía de la militancia en el Partido Comunista Paraguayo. Después es perseguido por la dictadura de Alfredo Stroessner y se instala en Argentina. En el caso de Ana María Estebao, era más joven, era argentina, estudiaba letras, era taquígrafa también, se dedicaba al teatro. Y los dos desarrollan una... Trabajan, su ámbito de trabajo y de militancia es acá en el Partido de Quilmes, más precisamente en San Francisco el Solano. Es autodidata como periodista, y también le gustaba mucho leer y escribir, siempre escribió, era su pasión escribir. Y ahí empezó escribiendo y se pasa al periodismo siempre escribiendo. Y además, bueno, hacía una tarea de militancia política, de activismo político con el periódico, en San Francisco el Solano, y bueno, viste, muchas cosas. Él escribía cosas que realmente no le caían nada bien a los militares. Servina, además de ser periodista, pertenece a otro colectivo de víctimas del terrorismo de Estado, que es el de las víctimas de nacionalidad paraguaya. Cuando él estaba, no era todavía militante importante, hacía viajes a Paraguay hacia el norte, iba a trabajar ahí con los obreros. Hay muchos paraguayos que fueron víctimas de la última dictadura militar, más de 60, y Servina era uno de ellos. Y en el obraje ahí, él, junto con otra gente, con otro compañero, formaron una escuela para alfabetizar a los trabajadores y a su familia. Y justamente por ese motivo fue que él cayó preso. Venía de ser perseguido por la dictadura de Alfredo Stroessner, era militante del Partido Comunista Paraguayo, ya escritor en su país de origen, y él viene y se instala en esta zona y es parte de este grupo que encara una militancia que tiene algo de militancia barrial y que sobre todo tiene que ver con un compromiso desde el lugar del hacer periodístico. Y se quedó definitivamente acá con la intención de que el día que caiga Stroessner nos volveríamos, porque después vine yo, y estábamos los dos solitos acá. El lucero salió a la luz por primera vez el 25 de mayo de 1970 con el objetivo de darle a Solano un medio de difusión. El lucero no duró demasiado tiempo, ahora ha sido unos 3, 4 años, no más. Y la voz de Solano, sí, duró un poco más, pero después vino y se desarmó todo cuando él cayó preso. Para entender el periodismo que hacían, deberíamos adentrarnos en el mundo de lo que hoy llamaríamos medios barriales y revistas culturales. Todo lo que ellos escribían, escribían acerca de la gente, de lo que querían la gente, qué es lo que más necesitaban. Su trabajo en el periódico, más que escribir, era un trabajo de gestionar para que el periódico saliera. Lo que hacía era tener contacto con los comercios y a través de los contactos con los comercios surgía el tema de que por qué no le piden a la municipalidad que haga tal o cual cosa. Y a partir de ahí fue que, digamos, el periódico empezó a tener más fuerza. Y además, como en general se trataba de hacer un periódico de buena calidad, enseguida tuvimos el apoyo de los comerciantes principales de la zona y el periódico empezó a crecer. Ahí anduvo por todos lados, a él, muy conocido, a Solano. Y eso también a él, cuando formaron el periódico, todos los que les compraban el vino a él, les ayudaban al periódico. Poníamos las tapas, los conflictos locales, la falta de... Y después de pronto hacíamos una editorial a veces comentando lo que estaba pasando nacionalmente. La aparición de estos medios, uno no la explica por un emprendimiento comercial con fines de lucro, lo cual no quiere decir que tengan fines de pérdida. Y en eso el rol de Ana María en estos medios, donde se encargaba de conseguir publicidad y el apoyo de comerciantes del barrio, fue muy importante. Tomábamos cuestiones, por ahí, sociales, que surge de la misma inquietud que tienen los comerciantes, que te ponen los anuncios. Si vos llegas a leer los artículos que se decían ahí, en el periódico ese, te vas a dar cuenta de lo importante que fue ese periódico para Solano. El periódico se imprimía en lo que es el Sol, que es el diario principal que tiene Quilme. Pero sí, los artículos, todo eso se hacía acá, todo lo que se escribía, se escribía acá. Y mi hermano siempre estaba escribiendo y siempre estaba, llegaba tarde, dormía, se levantaba para ir a trabajar y después venía y escribía y salía. Yo no recuerdo bien si lo llegamos a sacar quincenalmente. Creo que en algunas ocasiones sí, pero lo sacábamos mensualmente. Y entonces se fijaba, tenía una fecha de, digamos así, de cierre, una fecha de presentación de los anuncios. El lucero y la voz de Solano estaban financiados por comerciantes locales y por profesionales de la zona. Y tenían el sentido de canalizar las demandas de los vecinos de la zona. Era todo un trabajo muy artesanal, porque las fotos, ellos hacían los huecos grabados de las fotos. O sea, era muy interesante trabajar ahí con los linotipistas. Uno aprendía mucho, porque ellos, me acuerdo, digamos, eran muy obsesivos con las faltas de ortografía. Nosotros en ese aspecto éramos bastante buenos. Un periódico barrial que canalizaba las demandas de los vecinos, que en algún momento, en 1973, llega a promocionar la creación de una comisión vecinal por la autonomía de Solano. Y que en esos años, en el 73, 74, incorpora una serie de jóvenes que le dan otra vitalidad al periódico, entre los cuales estaban a María y algunos otros militantes barriales, que ponen su voz y canalizan su voz a través de la voz de Solano. Salimos a la calle para pedir semáforo, queríamos armar una sala de primeros auxilios, todas las necesidades que de pronto en esa época aún no tenían los barrios. Y eso fue lo que nos acercó, primero, a la militancia barrial, juvenil, después la militancia política y después ya, con el tema del periódico, como una militancia política. Que uno siempre piensa, a mí no me va a tocar, pero en el fondo, cuando por ahí uno hablaba más serenamente, era como decían, sí, me puede tocar en cualquier momento, viste. Y nos tocó y le tocó a ella. Ahí fue que cayó Ana María Estebao, con la triple A cayó ella. Y después, Santiago ya no, Santiago se cayó con los militares. No hubo ninguna amenaza, ella no tuvo, hasta el último momento, ella vivía en casa. Ellos estaban trabajando libremente, hasta ese momento todo libre, no había todavía tanto. Estaba a las 3 A nomás. Y cuando se enteraron de la muerte de Ana María, se movilizó toda la ciudad. Entonces, ella fue a una reunión y salieron de esa casa, el auto, un FIA 600 que él tenía, lo había dejado como a dos cuadras, porque eran cuadras de mucho barrio y ahí había como un mejorado. Entonces, o lo esperaron ahí en el auto, lo pararon 24 en Monteverde, o le cruzaron algún auto en el camino, viste, no se sabe. Incluso, bueno, lo encontraron a ella y al novio, porque a los dos lo mataron. Y los velaron acá en el, en los bomberos. Y de ahí salió el féretro de ella. Fue una cosa muy triste, que se movilizó toda la ciudad, todo el pueblo. Había salido una nota en los diarios, que habían aparecido dos cuerpos, y con determinadas características que dijimos, tenemos que ir. Entonces, fuimos y ahí por los, digamos, por los datos que nos dijeron, es como que veíamos que se nos vino la noche. Y después fuimos a la morgue de Avellaneda y ahí lo pudimos identificar. Es la triste realidad de comprobar que ya las balas no era que pasaban lejos, sino que las habíamos recibido nosotros. La gente de la zona, enseguida, sacó conclusiones y dijo, bueno, es por las cosas que se ponían en el periódico. No me queda muy claro, pero como hubo inscripciones en el cementerio de, o cuando lo llevaron, en el velorio, no me queda bien claro, inscripciones como que la AAA se lo adjudicaba. En el caso de mi hermana no hubo ninguna, nadie se lo adjudicó. Uno, digamos, puede especular, pero bueno, pero alguien es el culpable. Y yo pienso que también la CNU podría haber sido el culpable. Me acuerdo que cuando fue el golpe, Santiago me llamaba y me dice, mirá, me están citando de la comisaría de Solano para que me presente. No se sabía muy bien lo que estaba pasando, porque no se leía en ningún periódico, no se escuchaba en la radio, no se veía en la televisión, lo que estaba sucediendo. Cuando empezaban a caer uno por uno, empezaban a, ya sabía bien, la clandestinidad. Ya fue dificultoso sacar el periódico. Porque noticiaban que, bueno, que había cambiado la, digamos, que había autoridades militares, que había zonas militares, que nosotros, como que, digamos, íbamos a recibir información de ellos. Una cosa así, nosotros íbamos a ver, bueno, qué es lo que nos van a decir. Con toda una candidez que uno ahora dice, pero estábamos dentro de la boca del león y no lo sabíamos. Se sabía que se había un secuestrado porque vos tenías dentro de tus parientes o amigos o vecinos que lo habían llevado. Pero en ningún momento se pensó de que era tan terrible como lo que estaba sucediendo, porque no se publicaba en ningún lado. Ellos conocían nuestros domicilios, viste, o sea, y eso que ya había pasado lo de mi hermana, que eso nos llevó a una tarea, o sea, en el caso mío, yo en casa no dormía. Venían a buscar de noche, a la madrugada, tipo una de la mañana. Bueno, entonces mi hermana iba a dormir en la casa de unos amigos en Avellaneda. Y algo que a mí me quedó de esa noche, que lo llevaron, fue que él vino a mi casa y me preguntó, pero yo tenía ganas de que él se vaya a Brasil. Y él también tenía ganas. Después de esa noche dijo, ¿qué te parece si me voy? Yo le dije, me parece que en este momento no están tan jodidas las cosas. Si esperas unos días más, porque yo en realidad, dentro de mí, no quería que se vaya, porque era mi único hermano acá. Después se da que en septiembre del 76 me detienen en mi propia casa, pero yo iba a visitar a mi mamá regularmente, y esa noche, bueno, me quedé y justo hicieron un operativo, digamos, rastrillo en el barrio. El delator sabía todo de su vida. Y el delator sabía todo de la vida de los demás compañeros y amigos de él, de ellos. Y sabían todos los movimientos. Entonces, bueno, dentro del grupo ese, el único que se salvó fue él y todos los demás, esta muerte desaparecida. El miembro de la casa de él, lo trajeron a la comisaría de acá, de cuatro, comisaría cuatro de Solano. Después de ahí ya lo llevaron a, no sé si a Quilmes o a Arana, uno de las doce. Pero lo que sí sabemos de Arana y de que lo traían en Quilmes, y de Quilmes lo llevaban a Arana y así lo tenían. Sí, de ahí estuvieron con los chicos de la noche de los lápices. Eran todos chicos muy jóvenes. Y él era el más viejo. Y él estaba ahí, y él alentaba a los chicos. Cuando, dice que, cuando los secuestraron, algo así es que lo iban, lo llevaban en la sala de tortura. Después lo traían, estaban todos en una piecita así. Y lo traían y los tiraban ahí todos mal, a los que volvían de la sesión de tortura. Entonces, ahí no se podía hablar. Como es que les prohibían hablar uno al otro. Pero él se las ingeniaba y hablaba igual con esos jóvenes que traían. Era muy, en ese sentido, toda la gente que estuvo con él, lo quería. Y bueno, al final, él seguramente, que además, después nos enteramos, que con el plan Cóndor, él volvió a Paraguay. Pero no la forma que quería volver, ¿entendés? ¡Gracias! Gracias.